¡Hola Linduras! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a uno de nuestros videitos, gracias por vernos, gracias por estar pendientes y pues para los que son nuevos por acá por el canal y no me conocen, mi nombre es Marisol y pues los invito a que se suscriben, activen la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de nuestros videitos y pues ahora nos encontramos acá en el departamento de Aguachapán, Linduras, aquí andamos mironeando, vitrineando y pues ahora nos vendimos para un video. Un puesto muy bonito la verdad y pues ustedes van a ver en el transcurso del video cómo nos ganamos la vida acá en El Salvador y pues también ustedes van a ver cómo nosotros nos ganamos la vida acá en El Salvador, Linduras y pues aquí estamos gente, aquí nos venimos para el mercadito de Aguachapán, Linduras, ya ustedes van a ver, ahí les voy a dar un tour por ahí abajo para que vean que bastante frutas y verduras frescas hay. Ahora nos encontramos acá donde una muchacha muy hermosa, y pues ahorita a Linduras les vamos a mostrar mi amiguis, ¿verdad? Aquí yo tengo bastantes amistades, ¿verdad? Y pues bueno, tengo bastantes amistades, ¿verdad? Acá en Aguachapán, entonces ya vamos a hacerle una entrevista a Linduras, quédense con nosotros. Hola amigos, y pues aquí nos encontramos en Aguachapán, y pues aquí estamos con la hermosura de esta, la vamos a... Pero es otra eh. Es... miren, ¿quién es donde va a Arvin la muchacha? No, 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 pues... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y pues nos encontramos acá en Aguachapán y van a ver... Aquí está el puesto de ellas para los que quieran venir a visitar y venir a comprar especialistas frescas. Lo pueden encontrar, ¿a dónde? Acá donde era la terminal antes, en frente de la poletería Castillo. por acá le tengo sus tianes fresquitos, ayotes, chiquiles, pezinos y también papelillos para que echan sus ricas busas saluditos a todos ¿y cómo se siente de estar alegre acá con busas? muy feliz gracias a Dios que la estoy jocando no, y pues ahí ella tiene hotes lo que usted quiera, 50 dólares, dólares le pueden vender, lo que usted quiera, le pueden vender tiene el chile, tiene el chile maduro le tenemos el chile, le tenemos el chile maduro que vende fosfor también le tenemos mora india le tenemos pepinos, bien rectecitos, linduras para que hagan sus panitos bien deliciosos así es y pues tenemos los ricos ayotes frescos para que hagan unas ricas busas y también los tianes, verdad, que no se quedan atrás para hacer la sopa de gallina es un caldo bien rico le tenemos mora también, para que siga la mora para busas, sopitas, allí con una sopa norfa que le lleve delicioso allí con una cervecita le queda más rico saludos y pues ahí detrás de la cámara está su nombre su nombre ahí detrás la que nos está grabando, está la niña Italia la que vende lo roco, lo puede buscar acá ajá que vende por $1.50 lo que ustedes quieran la libra que le cuesta $2 está tan barato mi amor ajá y les tenemos fardas en oferta también, verdad $3 por $5 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 miren, esta espaldita, poquitas acá está bonita miren, para que le... el señor estaba en un coraje miren, para que le modele al cipote, verdad si tiene y si no tiene hay que modele a los uno hay que buscar los uno así es así que nos vemos más adelante saludos a todos saludos a todos los queremos bastante y pues miren, ahí está la muchacha gente, miren, ve sabor miren lo que vende ella todo aquí, miren y pues ella les va a enseñar ahorita cómo vende, verdad acá, cómo cuente a la gente para vender así que sigan viendo más adelantito miren Induray pues ella ahí ahorita está vendiendo solo vean cómo ella se cuente a la gente para vender, verdad ¿no le gusta ver? me gusta usárselos a la gente pero salir yo no no le gusta a nadie venir a los boletos a los boletos es un duro en la historia noiya no salen en la historia y también para golpes zapaduras torceduras palantes y que dejo la pared esto quiera no por el dólares ¡Me vas a llevar amor! ¡Me vas a llevar amor! ¡No, la itinería! ¡Se va a llevar amor a ti, ya! ¡Te lo dices! ¡Ya, te lo dices! ¡Ahí sí, la que pedió ayer en la cárcola! ¡Toma, te lo dices! ¡Toma, tía tiernito! ¡Véanos allá, llévate tiernito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y hay bastantes madres que sacan sus hijos adelante Pues de estas 20 citas pues las personas sacan a sus hijos Y pues es un orgullo pues poder trabajar honradamente Es algo muy bonito la verdad Linduras Ustedes pueden encontrar muchas verduras frescas Gente pues es uno de los departamentos que tiene pues cada mercado verdad Es muy cómoda la verdad la verdura es muy cómoda Porque pues acá en Aguachapán se cosechan los pepinos Los huesquiles, el ejote, los pipianes, los jayotes, los rábanos, las moras, los papelillos Pues es las personas humildes y trabajadoras de campo Los agricultores pues cosechan toda esa verdura gente Para pues transportarla a Aguachapán Y pues ustedes como también pueden observar Que ahí hay bastantes personas solidarias, de buen corazón Hay bastantes la verdad muchas personas buenas Linduras Y pues espero que pues esto sea Este video que he hecho pues sea muy agradable para ustedes Es algo muy bonito la verdad pues aquí ustedes van a encontrar mucha humildad Linduras Acuérdense que hay personas muy humildes, muy humildes y muy humildes gente Y pues esto nosotros lo valoramos mucho Es mejor ser humildes y no ser de otra manera Así que los dejo con este videíto Muchísimas gracias por siempre su apoyo Saludos para todas las personas que siempre nos ven, nos comentan Muchísimas gracias y pues miren Después de una gran jornada tipo día de la mañana pues estamos desayunando Y pues ahí miren hay bastante comida deliciosa, rica Como pueden observar, pipianes en crema Carne en salsita Huevos picados, flor de isote con huevo Y pues ahí pueden observar bastante Frijolitos volteados, tortillas fritas Riquísima la comida Linduras Gracias por vernos, gracias por estar pendiente Y pues nos despedimos de este pequeño videíto Linduras Espero que les sea de su agrado Y pues los queremos bastante Así que saluditos gente, bendiciones Miren un rico desayuno lo que nos vamos a comer gente Por Dios que ricura Y yo con la bolsa de camarón Te gusta el camarón Te encanta Rico va Y esto si me puede agradar con camarones Y una tortilla Torpita caliente y un limón Sabor Rico va, ¿cuántos años tienes? 25 Soltera, casada, viuda, divorciada Soltera Vaya, miren Linduras Está bien rico lo que ella come Miren, le gusta el pipián Le gusta el pipián Me encanta también Y el pepino No le gusta el pepino No, no le gusta el pepino No, hombre, no, no le gusta el pepino Ven con ningún Rico Así es, entonces vamos a comer gente Es provecho para los que están almorzando Cenando, desayunando Buen provecho Los Rechez Los Re snugos Los Re chaîneos Los Re llegó Los Reizos Los Reliyoros Los Rerieros Lujamos